El hospital Dr. Celestino Hernández Robao reinició la totalidad de sus servicios sin descuidar las medidas higiénico-sanitarias pertinentes a la fase que inicia la provincia, tras largos meses de trabajo atendiendo pacientes sospechosos y positivos a la COVID-19. En estos momentos nosotros tenemos todos los servicios que brindamos en este hospital funcionando. Como les dije anteriormente, algunos a un 50%, otros a un más bajo en lo que es la capacidad de camas. El hospital, aparte de abrir todas sus funciones como hospital oncológico, está atendiendo los pacientes presuntivos y signos de alarma de esta enfermedad. En estos momentos tenemos habilitadas 26 camas para atender a estos pacientes. En estos momentos, las 110 camas de la institución están a disposición de los pacientes con patologías oncológicas, cardiológicas y de medicina interna de la región central. Aquí se tienen pacientes de Santiespíritu, de Cienfuegos, que también están retornando a nosotros después de la apertura de las fronteras entre provincias. Y ya también pacientes de Camagüey, Ciego de Ávila, que se reorganizaron los servicios de quimioterapia, de radioterapia, de gastroenterología, de cirugía general y de cirugía oncológica. Pero ya estamos retomando todos estos servicios, es decir, ajustándonos también a las fases de recuperación. Este es mi segundo suero, pero cuando yo, el primero, ya fue el mismo día que empezaron aquí, y entonces me los he puesto ya los dos aquí. Pero estaba en el cardiocentro y la atención era divina y vea, era más, no había tantos pacientes juntos, pero estábamos. Con 13 servicios clírico-quirúrgicos, otros 10 técnicos y una terapia intensiva polivalente, el personal del Celestino Hernández hoy es muestra de cómo, cuando se trabaja con amor y pasión por la profesión, se puede hacer realidad la conversión de milagro en barro. Desde Villa Clara, Sandra Cristina, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Gracias por ver el video.